buenos días como están ustedes yo estupendamente con mucha calor como normas pero mira hoy a pesar del calor se me olvidaba que ya sabéis que está ahí en cocinarte con rafa hoy a pesar del calor necesito comer algún plato caliente aunque no lo ponga muy caliente de esto que me lo ponga del plato pero necesito comer hierro necesito comer hoy como se dice fibra y que mejor que unas lentejas sin chorizo sin morcilla sin tocino sin hueso con verduras yo voy a poner medio kilo de lentejas yo no las pongo no las pongo la noche antes en agua no hace falta ya porque son lentejas de muy buena calidad y además la olla rápida es que no hace ni falta la cubra de agua fría siempre fría vale las lentejas y las judías el agua fría los garbanzos caliente ay sería claro y después tendré que echarle una poquita más y enciendo el fuego se lo voy a poner al máximo le voy a poner una hojita de laurel ahí y en vez de ponerle el pimiento que ya está todo lavado como veis está mojadito y limpio medio tomate porque es muy gordo tomate lindo le voy a poner medio una cebolla y media porque es muy chiquita dos patatas también lavadas ya mira que blanquita está lavadita tres zanahorias y un puñadito y un puñadito de judías verde como doscientos gramos aceite pimentón y dos ajos la zanahoria se la voy a poner en crudo la zanahoria en crudo no le voy a por cara al pimiento al tomate a la cebolla a eso le voy a hacer un sofrito para que tenga más sabor porque no lleva ni chorizo ni morcilla ni nada pues si lo pone todo en crudo te va a quedar para mi gusto queda un poquito insípida bueno con la zanahoria rodajita adentro la judía como es la temporada y son frescas no tienen hebra solamente le voy a cortar los picos solo los piquitos a ver donde están todos los picos aquí por aquí y ahora por aquí ahí le quitamos los picos esto para la basura y la voy a hacer trocito como de un centímetro o dos así todo y esta en crudas también y te quedan unas lentejas porque hija yo sé que el gazpacho está muy bueno que el ajo blanco está buenísimo que el pescado la plancha el pollo la carne pero de vez en cuando hay que meter un poquito de comida caliente para el cuerpo y si encima tiene hierro la patata lavada también en crudo a casco así a casquito no muy grande y si se deshace mejor porque se quedan las lentejas muy cuajaditas y muy buenas ahí así así y es una comida súper rápida no es costosa porque no no lleva si llevase carne tocino llevase la morcilla el chorizo todo ibérico pues claro todo eso te sube pero como no quiero meterle grasa porque eso parece que te da hasta más calor y están buenas en invierno te comete unas lentejas con un chorizo una morcilla un tocino después una pringa con el pan y te puedes morir pero ahora no bueno pues esto ya está y ahora tengo aquí mientras que esto está ahí empezando a coser tengo aquí una sartén donde voy a echar aceite que tenía que haberlo cogido ya y no lo he cogido aquí de oliva aceite de oliva virgen extra como una dos como dos cucharadas soperas y ahora a este sofrito le vamos a poner no te vayas Maris le va con las prisas si es muy temprano chiquillo va a salir corriendo ya le vamos a poner dos ajitos le vamos a picar el pimiento la cebolla el tomate lo vamos a sofreír un poquito le vamos a un poquito un poquito de pimentón y entonces cuando ya tapamos la olla ahí para que no se nos repita el ajo para que no se nos repita le quitamos le quitamos el furúnculo este de aquí así ahí y aquí quitado y a estos dos también estas dos mitades también y así y así ya para que se le repita el ajo pues no se le repite mire usted y te lo comes con toda la tranquilidad tanto en el gazpacho como en el ajo blanco todo lo que lleve ajo si tú le quitas los furúnculos estos del centro ya no se repite el ajo pues venga esto y verás tú que esto está en un para allá y un para acá está esto listo ya se lo voy a cortar a la mina como está cortado el ajo por la mitad porque después yo si me encuentro un trocito de ajo uy ha pasado si yo me encuentro un trocito de ajo después en el plato a mí no me importa que no os queréis encontrar trocitos de ajo pues lo picáis muy pequeñito muy pequeñito ¿vale? pero a mí no me importa encontrarme un trocito vamos a encender el fuego ahora mismo ahora mismo al máximo y mientras voy a ir cortando la cebolla y ahora porque suena tanto tiene gana de armar ruido ella hoy a cuadrito y para dentro y para dentro ahí los pimientos también a cuadro y para dentro también también si no os gusta así se lo podéis poner todo en crudo pero es que como ya os digo él no lleva un condimento que le dé un sabor especial pues entonces esto le va a dar un saborcito especial a la lenteja y ya no va a saber todo a hervido solo yo cuando le he hecho el chorizo la morfilla y todo eso se lo he hecho todo entero y en crudo y después lo saco y lo trituro las verduras me refiero el chorizo y eso no pero no lleva nada de eso que se lo va a ir con las verduritas entonces esto le va a dar más sabor ya ves tú no ha empezado todavía lo que es a sorfreírse y ya tiene un olorcito que no vea el olorcito que tiene y las lentejas mientras tanto ahí empezando a hervir un poquito de sal al sofrito para que suelte el agüita y otro poquito de sal a las lentejas y ya después al final es cuando yo la termino de de sazonar el tomate a cuadro también a cuadrito como huele como huele ese sofrito de verdad por dios como huele que cosa más buena bueno pues ya tenemos el tomate también cortadito y ahora todo para adentro el cuchillo ya para fregar envolvemos todo otra vez lo dejamos un poquito le doy un menito a esto esto va a necesitar más agua porque claro cuando la lenteja empiece a hincharse pues necesitará más cantidad de agua que se las voy a poner ahora mismito vamos ahora mismito ahora mismito y ahora ya cuando le eche el sofritillo este ya veo perdón ya veo si necesita más o no y esto después cinco minutitos en la olla tres y tenemos la comida hecha que como muy temprano tú deja la lenteja ahí te coge tu tumbona tu sombrilla tu neverita con tu fruta con tu aguita fresca y a la playa luego es lo que hay ya está y después llega a la hora que llegue si quiere venir a las tres como si quiere venir a las cuatro como si quiere venir por la noche ya tiene tus lentejitas hechas digo y tan bien y tan rápido y no has ensuciado nada ni usted nada digo oye y si no te la llevan un tap y te la come allí como los cordobeses y todo los que vienen de por ahí los pobrecitos que claro trae la la comida pero vamos irse a la playa con una olla de callo que lo he visto que lo he visto vamos que no me lo estoy inventando que es verdad yo no yo cuando voy a la playa y si quería comer o me llevo fruta y embocata o si ya voy con más gente o entonces le quito empanado una tortilla de patata unos pimientos fritos frutitas embutidos tomé con su nevera bien frío todo su bebida pero si voy yo solo o como en el chiringuito que se pone así y los precios como están este año este año va a comerse un plato de boquerones en el chiringuito con lo que te cuesta el plato de boquerones en el chiringuito te compras tú una botella de aceite dos tomates tres pimientos dos kilos de boquerones y la harina para freírlo en tu casa y te sobra dinero con lo que te cuesta un plato pero claro tienes que freírlo tienes que ensuciar la cocina que se ensucia siempre la harina tienes que limpiarlo todo hostelería tampoco pero vamos que se han desmatrado un poquito sí yo sé que está todo muy caro para todo el mundo y para los hoteleros los suerdos la seguridad social todo yo lo entiendo perfectamente pero claro si yo antes tenía que ir una vez al mes o dos veces al mes a comer chiringuito pues este año iré una vez por verano si es que voy si es que voy como mucho pedirme un tinto de verano y el tinto te lo llevas en la nevera pero claro si todo el mundo pensara como yo los chiringuitos tendrían que cerrar y eso no puede ser porque da mucho trabajo también a las creturitas también lo explotan trabajar un chiringuito para trabajar un chiringuito hay que tener los memoles como dos sandías de 12 kilos cada uno eso no está pagado con nada si no si alguno de ustedes que me estáis viendo habéis sido o sois de hostelería me daréis la razón yo me he dejado la vida y no he trabajado un chiringuito jamás he trabajado en un chiringuito he trabajado siempre en restaurantes lo que es un chiringuito de playa nunca porque siempre lo he visto un trabajo que se me iba a sobrepasar y si ya en un restaurante me sobrepasaba imagínate un chiringuito con esa calor con esas colas de gente entrando por la mañana y saliendo de madrugas bueno pues esto ya lo tengo listo vamos a echarle un poquito de pimentón con la puntita misma del cuchillo ahí apago el fuego le damos un meneo que se sofría un poquito el pimentón y para dentro ahora le echo un poquito de agua para toda esa grasita que queda ahí y para dentro y esto ya para el fregadero miros donde lo pongo ahora porque es que es que tengo el fregadero ya a tope de cosas ahí y ahora como este fuego es más pequeño de lo que tendría que ser lo voy a traer a este que es más grande aquí vuelvo a encenderlo ahí y en el momento que empieza a hervir un tapado este fuera fuera y tú un poquito menos también ahí ahora ya ya está empezando a hervir lo tapo después ya lo pruebo de sal calculo cinco minutitos en el momento que el botoncito rojo suba y ya dentro de cinco minutitos lo vuelvo a apagar y estoy con vosotros otra vez bueno pues ya ha pasado el tiempo correspondiente de cocción lo he dejado en vez de cinco le he dejado ocho minutitos y voy a apartar un plato para que veáis como ha quedado porque todavía no es hora de comer yo acabo de desayunar hace nada y menos venga pues vamos a apartar que salga de todo han salido muy cuajaditas que a vosotros os gusta más cardosa o entonces lo que hacéis es que le ponéis más calditos a mí es que me gustan así de cuajaditas bueno pues ya tengo aquí las lentejas ahora os la enseño huele y está no he tenido que echarle ni una gota de sal más nada tal como la he puesto no ha hecho falta más sal ni nada ahora yo os la enseño esta ya después cuando usted después volverá a echar plato y traer para cuando vaya a comer luego que quedan todavía dos horas y media o tres para que yo coma y ya una vez que esté fría la pongo en tape y al congelador y para otro día tengo lentejas y ya no tengo que hacerme de comer ni nada que me quiero ir a algún sitio a tomar viento a la farola pues me voy y cuando venga la he dejado descongelando me las caliento y listo pero hoy no voy a comerla así y no quiero irme sin deciros antes de nada que por favor que os suscribáis suscribiros que es muy importante que estéis suscritos para que cada vez que yo haga un vídeo mira ahora lo subí demasiado ahí ya está es que no digo la tecla mire usted la tecla oye una amiga se llamaba tecla si tuviera el cachondeo que teníamos con ella era en el barrio cuando éramos jóvenes y empezábamos vamos a tocar la tecla vamos a tocar la tecla tocar la tecla era meternos con tecla era una niña buenísima la tecla pero mira que también el barrio de la madre ponerle tecla a la criatura hoy 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 que lástima de niña de verdad toda la vida llevándose tecla bueno pues suscribiros que es gratis le da la campanita para que te avise cada vez que yo hago un vídeo y ya de paso si te quedas sin miembro por 0.99 y ya una vez que hayas visto el vídeo los que sea los que busque los que sea hay una señora que me ha dicho que no encuentra el vídeo del ajo blanco bueno pues voy a hacerlo también voy a hacerlo también porque esta señora se ve que no sabe tirar para abajo para abajo hasta que porque a lo mejor están de los primeros como hay 400 y pico voy a hacer el ajo blanco el siguiente vale bueno pues lo dicho suscribiros ponerme comentarios darle a compartir que es muy importante el online mientras más like tenga más va subiendo y ya solamente deciros que me voy a despedir enseñando las lentejitas que están para quitarse el sombrero de cómo están buenísimas digo y es lo que hay miren usted yo aquí viene me está dando sudor pues venga os voy a dejar con las lentejas y deseando buenos días a todos muy buenos días mira 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 que plato de lentejas que está muy espesa para vosotros pues lo dicho le echáis mira con sus judías sus zanahorias sus patatitas ay le echáis más agüita y ya se pone más cardocita a mí es que me gustan así en despedida pues venga cariños míos un beso muy fuerte y hasta la próxima que será con el ajo blanco suscribiros ¡Gracias!